Mi nombre es Leandro Bendaño, tengo 27 años, estudié en la Abla Pascal desde el año 2006, me agresé en el 2010. Mi paso por la universidad fue muy bueno, fue muy lindo, no solamente en aspectos de conocimiento, sino también en aspectos humanos, en el aspecto de respeto, en el aspecto de compañerismo. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos, entre los ex compañeros de la facultad, hemos hecho un grupo muy importante, en el cual también nos ayudamos en el que sería en esta etapa de profesional, como el proceso de iniciación profesional que es más complicado, así que realmente es una ayuda extra, digamos, que no muchas veces se da. Actualmente estoy trabajando de forma independiente, en el cual me di cuenta de que muchos aspectos prácticos de la carrera me han servido muchísimo, no solamente en el aspecto, digamos, de estudio del tema teórico, sino en el tema práctico, me ha dado muchas herramientas para desenvolverme profesionalmente. Nos han brindado muchas actividades extras, lo cual, por ejemplo, han venido contadores, a los cuales nos dieron unas charlas muy importantes, nos dieron consejos, los cuales actualmente me sirvieron mucho. También hemos, la universidad también nos brinda muchos cursos, en el sentido impositivo, el cual también es una herramienta muy importante actualmente. Un aspecto fundamental que me sirvió actualmente serían todos los conocimientos que me brindó la universidad para poder largarme en un camino muy complicado, que sería iniciar mi estudio contable. Mi consejo para los que están estudiando o los interesados en estudiar esta carrera es principalmente aprovechar lo que serían las clases y participar de todas aquellas actividades extras que te puede brindar la universidad, que son unos plus, que por ahí en el momento uno que está estudiando por diferentes motivos piensa que no, no tiene tiempo, pero finalmente uno a la larga se da cuenta que había que aprovechar tanto estas actividades extras como también aprovechar las clases y los profesores, que uno tiene una atención muy personalizada y el cual uno puede consultar cualquier duda que le parezca en el momento.